El jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Jarfús, informó sobre la detención de El Barbas, uno de los principales líderes extorsionadores del cártel de la Unión Tepito en la Ciudad de México, quien se dedicaba a realizar levantamientos y secuestros en la capital. El funcionario detalló que la detención se da por parte del operativo Rino, el cual inició en mayo pasado y que hasta el momento concentra 377 detenciones. La detención se dio en la colonia Maza, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se identificó al movimiento del presunto integrante de la organización criminal después de años de búsqueda por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Informó para El Capitalino, Marco Najera.